Es importante que los costarricenses conozcan que esta rebaja sustancial en el precio de los combustibles que ha sido aprobada es a raíz de que semanas atrás, como lo veníamos anunciando, Recope venía comprando combustibles mucho más baratos para los costarricenses. Esta rebaja es una rebaja importante que traerá alivio a los bolsillos de los costarricenses. Estamos hablando de 156 colones de rebaja en la gasolina regular, de 145 colones en la gasolina super y de 129 colones en el diésel.